Este viernes, futbolistas del departamento del Cesar se reunirán en la cancha del barrio 12 de octubre en Valledupar para poner a prueba sus cualidades en el deporte rey y poder conformar el grupo de jóvenes que viajarán a España para poder representar a su región en el torneo Madrid Internacional Club. La invitación es para todos los niños, categorías 2002-2003, que pertenezcan o no pertenezcan a clubes deportivos de la ciudad para que asistan mañana a la gran convocatoria de escogencia, de veeduría, de selección de los niños que representarán nuestra ciudad en el torneo Madrid Internacional Club, que se jugará el próximo año, en el mes de marzo, en la ciudad de Madrid. La convocatoria está dirigida a jugadores nacidos en los años 2002 y 2003. La primera jornada de la selección será el 13, 20 y 27 de octubre y el 3 y 10 de noviembre, donde se escogerán 60 deportistas. Esto es un torneo muy importante, un torneo muy competitivo y la escogencia comenzará mañana, viernes 13 de octubre, en la cancha del 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde. En el segundo proceso, que será el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, se seleccionarán 30 futbolistas más. La última fase de la convocatoria será del 15 al 16 de diciembre y se escogerán 22 futbolistas cesarenses, que viajarán a la capital española para el torneo que se realizará del 24 al 28 de marzo de 2018. Los niños deben ser de categorías 2002-2003 y deben presentarse listos para el entrenamiento el día viernes 13 de octubre en la cancha del 12 de octubre a las 6 de la tarde. Equipos de Valledupar y del Cesar vienen participando desde el 2006 en campeonatos disputados en Brasil, España y Francia. En 2015, un equipo vallenato conformado en su mayoría por jugadores de la sub-15 del Valledupar Fútbol Club fue campeón en el torneo disputado en Montpellier, Francia.